La primera temporada de la serie de Luis Miguel resurgió con fuerza un antiguo video en el que el cantante fue cuestionado acerca de su supuesta paternidad. Según la serie, en 1992 Luis Miguel no estaba seguro de ser el padre de una niña y no había convivido con ella. Nunca mencionaron el nombre, pero se trataba de Michelle Salas, la hija que Luis Miguel tuvo con Stephanie Salas en junio de 1989. En una entrevista con Verónica Castro, en 1989, la conductora le dijo al Sol, Los periódicos dicen muchas cosas, que tú con esta, que con la otra. Que ya eres papá de una niñita, de un niñito. ¿Es verdad o no? Un sorprendido Luis Miguel, de entonces 19 años, se quedó callado unos segundos y dijo, Ay Dios mío de mi vida, ¿ahora soy papá? Ya no saben qué inventar, pero está bien, que yo sepa, no, que yo sea consciente, no, no me han avisado nada. Pero no es cierto, ojalá ya sí fuera. Yo estaría feliz, añadió.Más noticias en MSN en la trágica y misteriosa vida de Sergio, el hermano oculto de Luis Miguel video con las primeras imágenes de Luis Miguel e Isabela Camil juntos, video de quien haz click para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París en las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxime Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Césaro, de www.com.io y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Visita nuestro sitio web www.http2.com.io y canta un cancelar 0017 configuración desactivado HDHQS Las imágenes de Luis Miguel e Isabela Camil juntos, las imágenes de Luis Miguel e Isabela Camil juntos, quien ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, que mirar próximamente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de www.com.io y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen Televisión 1-41 Balacera Interrumpe Transmisión de Sailor Universal 049 Así comenzaron el año 2018 los famosos El País 1-31 Time Sub Las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos Euroners 056 Sasuki El Erizo con 300.000 seguidores en Instagram El País 046 del Vale Angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1-23 Príncipe Harry entrevista a Obama el Universal 1-1 Primeras veces complicadas Abuelito sobre Overboard Busvideos 037 En la playa también se hacen obras de arte Busvideos 1-5 Es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre Bangs o Woobies 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar Busvideos 043 Star Wars suma casi 100 M de ventaquilla navideña a FP 051 Kevin Spacey Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bangs o Woobies 050 Una pareja de buceadores se casa bajo el agua Camerón Esto no es como si no es pulle has Muriel ido de ruedas duro Brontimos Piano Star Wars Piano Star Wars Dos Espadas Dos Espadas As Dos Espadas Dos Espadas Gracias.